El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina La carne es el alimento más sensible para los precios dentro de lo que es el consumo interno de la canasta de los argentinos y si analizamos justamente los primeros 60 días del gobierno de Milley y cómo fue su comportamiento vamos a ver que estuvieron como si fuese arriba de una montaña rusa y dirección definida para eso les propongo analizar una línea de tiempos en lo que va desde el primer día del gobierno de Milley hasta lo que fue esta semana para ver el comportamiento que tuvo la cotización del novillito en el remate que todas las semanas realiza la firma Consignaciones Córdoba en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María Ahí vamos a ver que el 11 de diciembre, un día después de la asunción de Milley en la presidencia en el remate habitual que realiza la firma consignataria ahí en el predio de la Rural de Jesús María el valor de la categoría de novillo fue de 1.620 precios el kilo vivo en su valor tope si lo comparamos con el valor anterior de la semana justamente previa que fue el 4 de diciembre el valor había sido de 1.218 pesos lo que significó un 34% de aumento si vamos al 27 de diciembre como para cerrar el año vemos que el novillito hizo un tope de 1.400 pesos el kilo vivo lo que significó respecto a un año atrás cuando el novillito había hecho 342 precios un aumento de 309% lo que indudablemente superó ampliamente lo que fue la inflación acumulada del año que fue alrededor del 215% si nos vamos ya al fin de enero del primer mes de este año vemos que el 29 de enero el precio del novillito fue de 1.700 pesos el kilo vivo lo que significó un aumento del 21% si lo comparamos con el último remate de diciembre del año pasado en esta semana que acaba de terminar o que mejor dicho va a terminar mañana domingo el 13 de febrero se produjo el último remate de los que tenemos valores y ahí el novillito hizo un tope de 1.800 pesos el kilo eso que significa que en el año el novillito subió un 29% pero si los comparamos en estas líneas de tiempo de los 60 días del gobierno de Milay vemos que el novillito solo aumentó un 11% teniendo en cuenta que cuando arrancó Milay el precio tope había sido de 1.620 pesos el kilo vivo ¿qué puede pasar de acá en adelante con el tema de los precios? la carne siempre ajusta por precio y eso va a depender básicamente del poder adquisitivo de la población mientras tanto las exportaciones están traccionando muy bien todo lo que es la producción de carne que va a ser inferior a la del año pasado pero también ahí hay un cuello de botella es la falta de novillos pesados que va a haber justamente para que los frigoríficos puedan cumplir con sus planes de exportación el juego está abierto para lo que es los precios ganaderos habrá que ver en los próximos meses cómo la oferta y la demanda juegan para estabilizar o no los precios de la hacienda y la demanda juegan